Música Efectivamente, señor presidente Nicolás Maduro, siendo hoy pues día 14 de jueves de marzo de 2019 nos encontramos acá todo el equipo que conformamos la ODI en nombre mío propio pues del equipo que nos acompaña el Instituto Nacional de Nutrición aquí a mi lado y todo el equipo que hace materia de salud acá en el municipio Freite en el estado de Suátegui, específicamente acá en el municipio Freite siguiendo instrucciones del fiscal de Bolivariano Daniel Aloménez hemos hecho un despliegue del día viernes hasta el día de hoy continuamos en lo que es la dotación y lo que es el seguimiento y control del funcionamiento de los centros de salud es importante señalar, señor presidente, que tenemos actualmente dotado la red de atención comunal como son los 73 ambulatorios de los cuales tenemos 59 ya que hemos dotado durante esta fase, esta crisis está remetida, no hemos dejado de hacer el trabajo y hoy efectivamente seguimos cumpliendo este recorrido en los sectores con el equipo del Instituto Nacional de Nutrición que nos acompaña el día de hoy en donde fueron atendidos 220 casos a los cuales ellos ya, de los 7 sectores ya están pues verificados para ver cuáles son los casos que aplican para el plan de atención nutricional que lleva el Instituto Nacional de Nutrición, efectivamente bueno seguimos acá en pie de lucha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!